Hola, soy Paula Dali, tengo 16 años y vengo de un pueblo de Alicante llamado Alfa del Pi. Estudio bachillerato y me presento la visión con el tema Mi Mundo Eres Tú. Espero que os guste mucho. ¡Hasta luego! Oh, 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 oh Vuelvo a creer, lo que te dije una vez Que si el destino nos cruzó, seguro nos equivocó Solo nos falta un poco más, confiésame, vienes a por mí Amor Si tú y yo nos vamos, dejamos lo malo en el pasado Yo sé que solo eres para mí, y sé que ya no puedo vivir Si no estás tú a mi lado Nada que decir, mirarte solo una vez más es como poder hablar Ya no puedo disimular, contigo quiero siempre estar Un día sin ti es una eternidad, déjame ser tuya toda la vida Si tú y yo nos vamos, dejamos lo malo en el pasado Yo sé que solo eres para mí, y sé que ya no puedo vivir Si no estás tú a mi lado Y puede ser que pienses que ya tienes otro amor Espérame, te tengo que contar Te quiero solo a ti Solo quiero tenerte, perderte, por siempre, junto a ti Yo solo quiero tenerte, perderte, 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 perderte Y tú estás en mi mente, solo tú Mi mundo es tú Gracias por ver el video.